Gracias, un saludo para ustedes en el estudio y sí, efectivamente, de Diego Alberto Alonso Polinada, se sabe de su paradero desde el pasado 7 de julio, luego de que saliera de su domicilio aproximadamente a las 5.30 de la mañana, esté ubicado en la colonia Santa María de las Rosas, en la capital del Estado de México. Hemos podido platicar con la familia, en este caso su hermana, que es la que refiere, que este hombre recibe una llamada y posteriormente se desconoce dónde es que se encuentra, porque ya no contesta las llamadas y ya no se sabe nada más de él, por lo que interponen una denuncia en este centro de justicia, aquí también ubicado en la capital mexiquense, pues para exigir a las autoridades que se dé con su paradero lo más pronto posible, para que Diego pueda estar pronto con los suyos. Este es el reporte. Aleli, muchas gracias por esa información.